Hace 10 días, un adolescente de Ipalpalá fue interceptado por efectivos policiales de esa ciudad. Desde esa fecha, el adolescente de 14 años sigue internado. Lo tiraron al piso, le taparon, le pegaron, lo dejaron, lo tenían en el piso. Él dice que no sabe cuántos eran, pero que eran varios. Y bueno, ahora estamos esperando que Guillermo Corro tome carta en el asunto. Y bueno, mi hermano hasta el día de hoy sigue internado. Ayer, ¿cómo? Nueve días ya lleva internado, está desde el sábado, desde este sábado que pasó, el anterior está internado. Él, lo que, mi mamá ayer nos mandaba mensajes, nos comentaba, nos mandaba fotos, que no durmió toda la noche por estar cuidando a mi hermano. Mi hermano anoche soñaba y decía, por favor, por favor, no me golpeen, no me golpeen. Y él lloraba y lloraba. Por el hecho, fueron imputados y detenidos cinco efectivos policiales de Palpalá. Se fiere de que este menor habría sido agredido físicamente por personal policial. En base de esta denuncia, bueno, ya se hizo la consulta con la fiscalía que está interviniendo en este caso puntual. Y lo que ha ordenado es, por este hecho concreto, es la detención de cinco efectivos policiales, que para conocimiento están detenidos en sede policial. En este control ha actuado personal del comando, del comando sur. En base de la denuncia de la madre, digamos, se han hecho las diligencias de rigor. Y bueno, existe un certificado del médico que sí presenta lesiones, lesiones leves. No obstante, el abogado defensor del menor, Gabriel Cabezas, habló sobre la caráctula y el estado de la investigación. Han pedido diferentes medidas en diferentes órganos. Hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Seguridad, en la Secretaría de Derecho Humano de la provincia y en la Fiscalía. ¿Por qué hemos tenido que realizar todas estas denuncias, Juan? ¿Por qué? Pasó a lo siguiente. El día de los hechos, como bien tú lo relatabas, hace diez días, la madre cuando intentó hacer la denuncia en Palpalá, e intentó hacer la denuncia en la brigada también en Palpalá, no se la han querido tomar. Por eso es que nosotros nos referimos a que había una grave situación, o una grave, por lo menos, irregularidad institucional. ¿Por qué? Porque la madre, en el momento en el cual ella vio vulnerados todos los derechos que le asisten a las víctimas en estos casos, lo primero que hizo fue acudir a la seccional para pedir información, para pedir que le tomen las denuncias por lo que había pasado, y directamente en la seccional 47 no le dijeron nada y en la brigada la estuvieron dos o tres horas esperando y no le han tomado la denuncia. Para la familia, que convocó a una marcha en Palpalá, el adolescente fue brutalmente golpeado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que el Estado tome carta en el asunto, que se dé la baja a los correspondientes policías. Y bueno, investigando, investigando, también nos dimos cuenta que hubo un efectivo de la municipalidad, un tránsito, que también lo golpeó. Por ahora, pesa sobre los efectivos policiales la imputación a autores de lesiones leves agravadas por ser cometidas abusando de su función por ser miembros de una fuerza de seguridad, en tanto para el efectivo a cargo del operativo, se le sumó la imputación severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos contra detenidos. A su vez, también será llamado un inspector de tránsito que participó, según los testigos, en pegarle al menor. La familia pide justicia y la pronta recuperación del menor hospitalizado. La familia pide justicia y la pronta recuperación del menor hospitalizado.